bueno pero a las a las bichas que sólo estaban registrando yo creo que hoy les va a tocar todo lo contrario porque van a disfrutar hoy van a disfrutar más las que sufrieron de primero me imagino y así como como alba alba quiere gozar hacia cuerpo de quien la tocó usted quien la tocó la pati entonces usted va a dar con quién aquí elija usted aquí quiero tocar de todas ahorita vamos a a bueno con la bien que el chico serén el chico serén como la ven no voltee a ver los suscriptores que comenten por cierto que no podemos comentar ahí no pueden comentar ahí este no podemos responder y pueden dejar su comentario el número de whatsapp para los que quieren pues interesarse interactuar con con vos pensarte cualquier pregunta que como la pasas acá con los chicos y chicas o por si quieren o sea si tienen algún reto para que nosotros hagamos con las chicas que lo hagan saber va que lo hagan saber me lo pueden hacer saber a mí por si quieren que yo por ejemplo a pati o a melixa o alguna de ellas que yo le hago una broma aunque o algún juego o alguna dinámica que tengan en mente pues me la pueden decir vamos el facebook por ahí facebook personal tuyo como te pueden buscar en facebook por ahí para que te creen los suscriptores alba castillo alba castillo igual en instagram igual alba castillo y solo dice en el whatsapp no 81 83 repítelo 70 88 81 03 está dispuesto a responder a todas las personas por ahí que desean comunicarte con vos si claro igual si me tienen preguntas como les dije dinámicas juegos lo que se las personas que no han visto tus videos de la presentación ya vos oficialmente vas a andar acá con El Salvador S.B. Bueno, entonces ya se llegó el momento, llegó la hora y el momento de descubrir, Alba pues se va a ir a cada integrante de las chicas ahí, seriándola como decimos nosotros en Buen Salvadoreño, seriándola, a ver si, a ver quién tiene la flor perdida. ¿Quién tiene la flor perdida? No sé, no se sabe. La Alba lo va a descubrir en este momento. Ahí los suscriptores digan, o sea, quién comenta quién cree que la tiene. Ahí puede, también en el fanpage, puede escribir o comentar si la tiene Wendy, si la tiene Vivian, si la tiene Alejandra, yo este, aquí en la cachetita de Godot, también Daniela, Melixa, Jessica. Bueno, ahí vamos a ver quién, quién es la fortuna, así que comenten mis amigos. Coméntenos ahí, besos, abrazos, saludos a las personitas que están disfrutando de nuestra serie. Así que, a la cuenta de tres, entonces, Alba se va a ir para cada de las integrantes que tenemos en pantalla. Tres, dos, uno, juegue. Alba S.B. Ella ahorita está tirando la mirada, no sé para dónde se va a ir, solo ella sabe. Vamos a ver, ya tiró la mirada, ponde, Milixa, pero no sé si se va a ir, ponde, echa. Sí, sí o no, sí, 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 sí. Se mejor le tiró la mirada, ah, ¿a quién? ¿A Patti o a Wendy que la mirada hizo por allá? ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién? No sé, no se sabe. Voy a empezar por donde esta, mujer. Vaya, por donde la Marimacha. No sé que a usted le gusta. A mí me gusta tocar. A mí me gusta tocar lo que me toque. Ah, toque. Ah, qué rico. Caliente. Lalo. Caliente. Helado. Caliente. 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 No, 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 flojita. Calladita y aflojando. Helado, 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 ¿Quién le va a proponer matrimonio, mujer? Helado, helado, helado. Mire, a ver, a quién le va a proponer matrimonio, velado, el amigo. Mira, a quién le va a proponer matrimonio, bebé. Decí, Laura, ¿decí? Vamos a la milica, y la senta a la padre. Helado, 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 No, no hay ojos. ¡El siguiente! ¡El lado! ¡El lado! ¡Por favor! ¡Puedes ver eso! ¡No, no, no! ¡El el de caliente! ¡No, no, no! ¡El lado! ¡El lado! ¡El lado! relajado, relajado ¿Por qué tuve que venir a hacer esto? voy a llorar el lado de la milicia con aquella voz tan fría hombre, no tengo, no tengo zapatos aquí está, ve bella elado, relajito helado, coje helado coje helado, coje helado helados helados elcio cuando el tipali helado hay, que ruido helado, helado el todo Lave, 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 lave Lave, lave, lave Lave, 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 lave Levanta la pata, quita la llina Que usted ahí debajo de la llina lo puede tener Calladita y aflojando ¿Va? El hielo El hielo Vamos un poquito más ligero Alba por favor por ahí Vamos, vamos Creo que si ya tocó En todo el cuerpo y no lo encuentra Vamos a ver quien la tiene en este momento Por ahí está, estese pendiente Hasta el final del video Si usted los está viendo pendiente Porque no se sabe quien lo tiene por ahí Sin garantes No se si usted si está dispuesta a tocarla pues toquela no hay problema No se si Wendy quiere que la toque o no se ¿Si me da permiso ahí? Vaya sí No se si No pero esto te da bien Alba si no 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 Mi mano no te va así con mi mano y su todo lo que va a tocar el dedo todo lo que va a tocar el dedo helado helado el pelo quítate de tu corona tocaste quítame la boca el pelo caliente 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 helado 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 como lo llamo amor helado 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 una nalgada de sapo helado helado entre todas un pez helado ihr pourquoi helados 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 ¡Helado! 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 ¡Que no lo encuentro! ¡Helado! 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 ¡Ay! ¡Como le cuento tu! ¡Ay no es tan... ¡Una niña preciada que no debe tener! ¡Helado! ¡Una niña! ¡Cuidado! ¿La te vas con amor? ¡Helador! 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 ¡Ese hielo se explotó! ¡Helado! ¡Helador! 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 ¡Nada entonces! ¡Bueno! ¡Entonces! ¡Ya no logró encontrar! ¡Helador! 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 ¡A Franz! ¡No! ¡Helador! ¡Helador! ¿Quién fue? ¿A quién fue el que no tocaste bien? ¿Por qué no tocaste bien? ¿Peleándote a vos? ¿A sentirte halagado? Bueno, entonces ya finalizó el juego, ya no, lamentablemente ya no pudo la alba pues encontrar ahí el tesoro perdido, pero vamos a ver quién, quién lo tenía y la pregunta de los suscriptores que ahí no lo vamos a dar en duda. ¡Nadie! ¿De qué? ¿De qué? ¡Nadie! 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 Pero ¿quién, quién, quién tenía, quién no tenía que ser ella por ahí, quién tenía el tesoro? ¡Ahí está Wendy, vaya a ver! ¡Ay! ¡Estaba bien! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Nalgada, vamos! ¡Nalgada, nalgada, nalgada, nalgada! ¡Fila, fila, 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 fila! ¡Nalgada, nalgada! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho! ¡Vamos, mili, mili, mili! ¡Nueve! ¡Otra! ¡Nadie! ¡Diez! ¡Ahí estamos entonces! Hemos finalizado ya otra serie, gracias a nuestro Padre Celestial, que allá pues, como ven en pantalla, allá oscuro, ya se viene la tormenta, y esto es parte del panorama que nosotros tenemos, y parte de la diversión que le llevamos para todos ustedes, así que espero que se les haya pasado de lo mejor con las chicas de El Salvador S.B. ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Que Dios los bendiga, cuídense, donde quiera que usted lo sintonice! ¡Fuimonos a Lululu! 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 ¡Fuimonos a Lululu!